Muy buenos días alumnos. El día de hoy vamos a continuar con su libro DGB, su libro Cambridge DGB en la página número 10 y la página número 11. Voy a empezar por compartir las imágenes de cada página y empezaremos en el libro. Vamos a empezar con la página número 10. Entonces dice la página número 10, Lesson number 4, lección número 4, A Different World, Un Mundo Diferente. Dice Learning Objectives. I can describe and custom in traditionals in my community, vocabulary food, and grammar, advert, modifying adjectives. So dice, parte número 1, Reading. Parte 1, A Day in the Life. A Day in the Life. Un día en la vida. Dice la parte A, lee el texto y escribe si es verdad o mentira al final. ¿Correcto? Entonces aquí hay un poquito del texto. Por favor, leanlo conmigo lo que dice. Dice Aztec Farmers were extremely educated in agricultural techniques. They grew and harvested a really broad range of products. Produce, corn, amaranac, beans, zucchini, and chili peppers, tomatoes, sweet potatoes, nopal cactus, prickly, pierce, guavas, papayas, cashews, peanuts, popcorns, and toasted agave leaves. They also ate a very wide variety of animals, including deer, rabbit, fish, lizard, frogs, and insects. The Aztec domesticated turkeys for meat, eggs, and bees for honey. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es leer este pequeño texto. Una vez que hayan leído su pequeño texto, en esos pequeños cuadros van a poner cada uno de los productos. Por ejemplo, el número 1 dice corn, elote. Y aquí está el número 1 con corn. El que está aquí, que viene siendo calabaza. La calabaza se dice zucchini. El zucchini viene siendo el número 3, el número 2 en este caso, ¿correcto? Entonces, pues aquí en el cuadrito. Bueno, tienen una idea, ¿no? Ahí está, número 2. ¿Correcto? Una vez completado ya estos, pues le ponen a cada uno de los numeritos que vienen ahí al lado. Peanuts son cacahuates. Pues donde van los cacahuates ponen ese número, etc. ¿Correcto? ¿Ok? Bajamos un poquito y aquí es donde van a poner ustedes si es verdad o es mentira. Entonces, ejemplo, vamos a hacer la número 1. The Aztec grew and harvested a wide variety of food. Los aztecas crecieron y cortaron, pues, una gran variedad de comida. ¿Es esto verdad o mentira? Entonces, pues ya dependiendo ustedes de lo que ustedes piensen, pues aquí le van a poner su pequeño comentario, ¿no? En este caso, pues yo pienso que es chú. Ahí, chú. ¿Qué está diciendo la primera? Pues la número 2, la número 3, la 4 y la 5, contestamos ustedes. ¿Correcto? Vamos a continuar con la parte B. Dice, discuss. Are foods important in any of your traditions? If yes, why are they important? So, dice, aquí van a escribir su respuesta, ¿no? De la parte B. Dice, discutan por qué es importante la comida en tu tradición, ¿no? ¿Por qué es la comida importante en tus tradiciones? Entonces, en este caso, pues le vamos a escribir aquí, ¿no? Pues la comida es importante en mis tradiciones por esta o esta otra razón, ¿no? Who makes me happy? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Io? No, no. No. Bien. Vocabulary, foods. Número los itensos de comida en la foto en el ejercicio 1. Discuta cuáles de estas comidas son comidas en tu comunidad. Entonces dice, discutan cuáles son las comidas que están alrededor de su comunidad que vienen en la parte número 1. Que vienen siendo estas comidas de aquí, que vienen dentro del texto. Entonces, de estas comidas van a discutir ustedes cuáles son las que están cerca de su comunidad. Por decir, ¿cuál es una de ellas? Pues, por decir, corn. Elote. Es una de ellas. Tal vez el zucchini. Zucchini. Que viene siendo la calabaza. O, ¿cuál otro es uno de ellos? Peanuts. Cacahuates. Entonces, esta es como hacen la página número 10 ustedes. Vamos a brincarnos a la página número 11. En la página número 11 viene Grammar. Adverbs modifying adjectives. Lesson número 4. ¿Correcto? Dice, adverbios give more information about the adjectives that comes after them. Los adverbios dan más información sobre los adjetivos que lo siguen. Dice la número 1. Aztec farmers were extremely educated in agricultural techniques. Los granjeros aztecas estaban extremadamente educados en las técnicas de agricultura. Número 2. Ellos crecieron una gran variedad de productos. 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 La tierra estaba muy fértil, ¿no? Y la última viene siendo, Aztecs were a little superstitious. Los aztecas estaban un poquito supersticiosos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, lo que viene siendo little es un poquito. Fairly, pues es un poquito más. Pretty, ya es como suficiente. Very, es bastante. Realmente, really, es como, pues, más bastante y extremadamente, pues, es el nombre, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando. Dice la parte A de su enlace. Unscramble the sentences. Dice, acomodan los enunciados, ¿no? En este caso. Pues, en este caso nos podemos basar que una de las ayudas es que la primera palabra viene en mayúsculas. Entonces, va a ser, it's pretty easy to make salsa. Vamos a ponerlas en orden, entonces, y vamos a contestar. It's pretty easy to make salsa. Es bastante fácil hacer salsa. Así igual la número dos. ¿Con qué va a empezar la número dos? Con A, ¿con qué es la mayúscula? Eso sería, a heavy coat, let's try it, right? So, a heavy coat is really warm in cold weather. Aquí tienen que estar separados. Listo. Ok, y así sucesivamente ustedes van contestando a las demás, poniéndolas en el orden correcto. Dice la parte B. Discuss, discuta. Do you agree with the statements in exercise A? ¿Estás de acuerdo con los enunciados del ejercicio A? Yo hago salsa en casa. I think it's pretty easy. Yo hago salsa en casa y yo pienso que es bastante fácil. ¿Correcto? Una vez de eso, dice, writing, tweets, escribiendo tweets. Write a list of custom and traditional teenagers have a home. Escribe una lista de costumbres o tradiciones que tienen los adolescentes en su casa. Esa es para la parte A. Dice, teenagers boys don't do any housework. Los adolescentes hombres casi no hacen nada del trabajo de la casa. Teenager girls help with the cooking. Las adolescentes mujeres ayudan con la cocina. Parte B. Write a short paragraph with your description. 140 characters maximum. Escribe un párrafo pequeño con tu descripción de cuáles son tus costumbres o tradiciones que tienes tú en tu casa como adolescente. ¿Correcto? Curious teens. Dice, in my community, teenager boys and girls have different responsibilities. For example, teenagers girls help with the cooking. And teenager boys help with the garden. I don't know. ¿Puedo poner algo así? Y el último pedazo dice, can you describe the customs and traditionals in your community, yes or no? ¿Correcto? Y ya con eso terminaremos la página 11. Esto sería página 10 y 11 de su libro DGB. ¿Correcto? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor agrégala a Teams o mándenmela por WhatsApp. Que me salgo de aquí. Y regresamos a la presentación. Muy bien, jóvenes. Pues por el momento sería todo. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor háganmela saber por medio de WhatsApp o por sus grupos de Teams. Que tengan una excelente vida. Gracias.